En un acto de amor y solidaridad, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, junto a Enlace Televisión, lideraron una campaña de recolección de juguetes para niños y niñas de escasos recursos, así como para los hijos de reclusos. Este gesto lleno de empatía ha tocado el corazón de la comunidad, sembrando esperanza en esta temporada festiva. Por invitación del padre Rubén y de la comunidad del Sagrado Corazón, de esa comunidad parroquial, a recibir unos regalos que nos han ofrecido. Entonces, pues quiero manifestar también la acción de gracias a Dios por la generosidad de todas las personas y en especial a esta comunidad parroquial, al padre Rubén Alfredo Carrillo y a todos los feligreses quienes nos han donado estos regalos para llevarlos allí a los barrios de la Comuna 7, en la parroquia San Pedro Claver y pues alegrar esta Navidad para todos esos niños. Gracias al padre Rubén, porque gracias a él es que se ha conseguido todo lo que se ha conseguido, porque ha insistido y es un hombre muy persistente y la gente le copia a la comunidad, a la comunidad y para qué. Y él nos ha apoyado con regalos para la cárcel, para los niños de los internos y la pequeña comunidad del Muelle, que también tenemos bastantes niños. El evento cálido y acogedor tuvo lugar el pasado viernes 22 de diciembre en los predios de la iglesia donde miembros de la comunidad y voluntarios se unieron para compartir alegría. Nosotros en la Capilla Jesús de Nazaret es un motivo de alegría poder recibir los regalos en el día de hoy, darle gracias a toda la comunidad que se vinculó a este hermoso trabajo que realizó en la C10 en compañía dirigido por el padre Rubén Carrillo, a la aceptación de la comunidad y la generosidad, que el Señor les bendiga y les multiplique. El párroco con ojos llenos de esperanza expresó su agradecimiento a todos los participantes, destacando que estos pequeños gestos de amor pueden marcar una gran diferencia en la vida de quienes enfrentan dificultades. Realmente hay que agradecerle a todas las personas que hicieron posible que llegáramos a distintos niños de distintos lugares con esta campaña. Aproximadamente 600 regalos recogimos en esta oportunidad. La comunidad, como siempre, ha dado una respuesta especial al Señor y vamos a alegrar la Navidad de estos aproximadamente 600 niños en distintos lugares. Hemos llegado a la vereda de San Rafael de Chucurí, hemos llegado a la vereda de Caño Rasquiña, hemos llegado a la Comuna 7, aquí también en algunas partes del sector, a los hijos de los internos y a través de la Policía Nacional vamos a llegar también a algunas comunidades del sur de Bolívar. La alianza entre la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús y Enlace Televisión no solo ha logrado reunir juguetes, sino también crear un tejido de amor que abraza a toda la comunidad. Recordemos que el verdadero espíritu navideño reside en compartir y cuidar unos de otros.